El espectáculo Totana Donde el teatro recobre del Music Hall, del cine, del circo y de la vida misma lo que siempre ha sido suyo. Es imposible y estúpido separar los sentidos de la inteligencia. Esto lo escribió Artaud hace 70 años. Y de las ideas de Artaud se hicieron eco en Berlín Piscator, y en Moscú Meyerhold y el poeta Mayakovsky. Más tarde, en Gran Bretaña, Peter Brook, siguiendo sus teorías, montaría el Marat Shade y Titus Andronicus. En Estados Unidos les tendrían como referencia el Living Theater, y en Francia el Teatro Pánico de Raval, Jodorowsky y Topol. En estos espectáculos se busca que el espectador reciba un tratamiento emotivo de choque. Hoy tenemos con nosotros a Marcelía Antúnez, artista total, cofundador de la FURA y heredero de estas teorías. Las tecnologías aplicadas en el campo del audiovisual y también en algunos casos en la robótica tienen mucho que ver con aquello que siempre ha propuesto el teatro, que es un lenguaje polisómico, un lenguaje integrador, un lenguaje donde se confrontan distintas propuestas, distintas voces, distintos ámbitos, y que configuran juntos una realidad superior, que es la propia obra o la representación escénica. La tecnología propone hoy la posibilidad de que el público participe en ámbitos mucho más específicos, como puede ser la luz, el comportamiento de los actores o el movimiento de ciertas imágenes en el telón de fondo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en mi performance, en mi espectáculo Epizó, donde el público, gracias al ratón, controla un entorno complejo en el que está el movimiento del actor, la luz, la música y las imágenes gráficas. Eso ya hoy no se ve solo en lo que yo llamo dramaturgia interactiva, sino que lo podemos ver prácticamente en todos los espectáculos, en las dramaturgias textuales y en las dramaturgias escénicas, la incorporación de elementos multimedia, del vídeo, ciertas imágenes en movimiento, algunas de ellas incluso interactivas. Los robots, tanto en su carácter antropomórfico como en su carácter de instrumento, es decir, sin ninguna referencia al ser humano, aparecen como nuevos actores de la representación escénica. Así ocurre, por ejemplo, en mi espectáculo Afasia, donde cuatro mecanismos robotizados se encargan de la parte más importante de la música del espectáculo. Yo sospecho que este tipo de propuesta no estará solo en los teatros, o en las galerías de arte o en los museos, sino que acabará ocupando el territorio doméstico, nuestras propias casas. Nosotros destinaremos una parte de nuestro hogar para entrar en historias en las que probablemente nosotros ya no dejaremos al protagonista que nos cuente una historia, sino que nosotros mismos viviremos en primera persona esas historias. Y esa es, por ejemplo, una de las líneas que apuntan hoy en día a los videojuegos. ¡Gracias!